Esa es Esa es Vamos fuerte Eso Vamos a hacer todo ahí Eso Ahí va Miren para adelante Ataque, ataque Ataque, ataque Sergio Mario Esa es Bien En elio, en chico, en chico, Sergio En elio, en chico Ataque, en chico, Sergio Ataque, ataque Mario ¡Adiós! ¡Jung! ¡Adiós! ¡Jung! ¡Sit up! ¡Adiós! ¡Piso! ¡Jung! ¡Piso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Suscríbete al canal!